¿Qué tal? Bienvenidos a Día del Nero Labrego. Hoy estamos con un videotutorial en el que os vamos a mostrar cómo seleccionamos nuestras semillas y cómo conseguir nuestras propias semillas de tomate. Aquí tenemos nuestros tomates, nuestras tomateras. Aquí tenemos una variedad que es la de tomate neuro de Santiago. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una planta que esté sana, que no tenga ningún tipo de enfermedad, que esté en perfecto estado. Y vamos a marcarla. Nosotros aquí ya tenemos marcada, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es coger uno de los primeros tomates que salgan. Este es el que vamos a coger para semilla. Entonces, lo primero que haremos es dejarlo que madure en la planta y una vez que esté bien maduro procederemos a cogerlo. Así que nada, este es el que hemos seleccionado. Es de los primeros que ha madurado. Y entonces, bueno, mi abuela decía que los primeros tomates que maduraban eran los que crecían más fuertes, porque la planta les alimentaba más. Y bueno, pues que era mejor coger los primeros para guardar para semilla. Así que nada, vamos a seguir su consejo. Ahí lo tenemos. Pues nada, esta es la primera parte del vídeo. Vamos a recoger el tomate y continuamos con el proceso. Bueno, pues ya hemos saltado de la huerta a nuestra cocina. Y aquí tenemos nuestro tomate ya maduro y que vamos a cortar por la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, el proceso es muy sencillo. Una vez que abráis el tomate, os vais a encontrar con las semillas que están en este lateral, por ejemplo, en esta variedad. En otras están distribuidas, pues alrededor. Bueno, tenéis que usar un poco las semillas. En este caso, por ejemplo, las tenemos en estos laterales y aquí en esta zona central. No sé si lo veis, aquí tenemos algunas semillas ya. Aquí también. Bueno, pues nada, el proceso, como os digo, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es apretar el tomate y, con la ayuda del cuchillo, iremos sacando las semillas. Lo vamos a echar aquí en este vaso, que así ya nos ahorramos el té que va a salir después para el siguiente paso. Vamos cortando esta zona donde veamos que hay tomate para ir buscando las semillas y apretando van saliendo todas las semillas que tenemos de este tomate. Podemos ir abriendo poco a poco para facilitar un poco el acceso y nada, pues ahí tenemos las semillas. Vamos ahora con el otro lado. Aquí se ve bastante mejor. Aquí las tenemos. Aquí y aquí. Entre el sitio la guarda este tomate. Apretamos y veis que salen perfectamente. Y con la ayuda de la punta del cuchillo las echamos en el vaso. Bueno, pues nada. Ya veis que el proceso es bastante sencillo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues la vamos a dejar que fermenten para romper una pequeña película que proteja las semillas y que después nos va a facilitar la germinación. Y entonces, bueno, pues nada. Vamos a dejar que fermenten. Durará entre dos o tres días. Guardaremos este vaso en una zona protegida del sol directo, dentro de un armario y a temperatura ambiente, sin ningún problema. Y al cabo de dos o tres días, pues nos encontraremos con nuestras semillas ya fermentadas. Veis que esta pequeña película que tenemos por aquí, eso es la fermentación. Aquí tenemos, por ejemplo, veis que esto lo hemos sacado de encima de las semillas. Y eso todo es proceso de la fermentación, que lo que hará es romper esa película que protege la semilla y nos quedarán las semillas ya perfectamente listas para el siguiente paso. Pues nada, nos vamos al fregadero y os digo cuál será el siguiente paso para conseguir nuestras propias semillas de tomate y germinar en próximas temporadas. Bueno, pues aquí estamos con estas semillas ya fermentadas, transcurridos en esos dos o tres días. Y vamos a proceder ahora a limpiarlas, a eliminar esa película como hemos hecho, ¿de acuerdo? Hemos quitado la parte de arriba, la quitamos y después lo que hacemos es, con la ayuda de un colador, vamos a echar todas las semillas y el proceso de fermentación en el colador, nos aseguramos bien de que caigan todas las semillas, y lo vamos a pasar por el grifo con un poquito de agua para limpiarlas, eliminar restos de pulpa y que las semillas y que las semillas se queden perfectamente limpias. No hace falta un chorro muy fuerte. Y ya veis que nuestras semillas están totalmente limpias, aquí las veis. y listas para el siguiente paso. Las vamos a poner en un platito. Nosotros las ponemos en un plato. Hay gente que las pone en papel de cocina. Hay gente que las pone encima de un paño. Bueno, bueno, a mí el papel de cocina no me gusta porque las semillas se acaban pegando y después, bueno, pues es un engorro. Y el paño de cocina, pues al echarlas, pues suele caer agua, este agua huma y te da un poquito más el secar, pero bueno, también es un método, a suerte humedad, pero bueno. A mí me gusta el plato porque, ya veis, se pueden extender perfectamente, no es engorroso, se secarán y después, simplemente haciéndole así con el dedo, pues las separaremos del plato y las guardamos. Pues nada, vamos a dejarlas secar, que les dé un poquito el sol, que se sequen bien y pues tardarán, ya os digo, a lo mejor en un día las podéis tener secas o un día y medio, depende un poco de la temperatura ambiente, en verano, aquí, pues en un día y medio, dos a lo sumo, tenemos las semillas más que secas. Y aquí las tenéis. Estas ya son las semillas de tomate que recogimos hace un par de días, ya veía vuestro video de ese proceso y las tenía aquí para enseñarles, pues aquí las tenéis. listas para guardar y las guardaremos para germinar en la próxima temporada. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el video, que deis un like si ha sido así, que os suscribáis al canal, que es gratis, así nos ayudáis a seguir haciendo videos y y nada, un saludo a todos y a todas desde Bartel de Juanjo, desde Diario Dunero Labrego, el canal, nuestro canal dedicado a la huerta. Un saludo y muchas gracias por estar ahí.